Estamos con Enrique, nuestro hermano mexicano, y acabamos de realizar una ceremonia de condecoración. Y nos disculpan, ahora todavía tenemos algunas actividades que hacer. ¿Qué tan importante es, qué oportunidad se presenta para los países? Pregunta, ¿saca la importancia de la Alianza del Pacífico que se viene realizando en la ciudad de Paracas? Es un sinnúmero de oportunidades que se van abriendo en diversas áreas de lo que es la actividad económica comercial. Y además nos permite poner en valor un plus que tiene la Alianza del Pacífico, que es el foro empresarial, que justamente hoy día lo vamos a clausurar. Estamos esperando a la presidenta Bachelet de Chile y al presidente Santos de Colombia para juntarnos y ya en horas de la tarde vamos a hacer la clausura. ¿Va a haber reunión para la presidenta de Chile, presidente? Estamos reunidos todos, así que va a haber espacio para todas las reuniones que sean necesarias.